Hay algunos que les gusta la bachata, merengue, salsa, las rancheras y aleluya, a mi me gustan rancheras y norteñas, aleluya, para la gloria de Dios, pero la música hermanos, toda se hizo para la gloria de Dios, que la gente de afuera la use para otras cosas, esa es otra cosa, pero la música se hizo para adorar a nuestro Dios, aleluya. Sí, aleluya. Tú mi hermano escucha este mensaje, de seguro te estremecerás, y tú estás coqueteándole al mundo, un pie aquí y con el otro. Allá Tú conoces muy bien su palabra, sabes bien que su ley es verdad. La venida de Cristo se acerca, las señales cumpliéndose están, ignorando todas sus promesas, sabes bien que así se cumplirán. Encomienda Jehová tu camino, y arrepiéntete hoy en verdad. Oh mi hermano tú que estás durmiendo, de seguro te vas a quedar, pues mi Cristo en los cielos se acerca, y a su pueblo arrebatará. Y jugando tú estás al cristiano, de seguro lo lamentará. La Biblia dice, aleluya, que la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde desaparece. ¿Quién te asegura que el día de mañana será tuyo? Arrepiéntete y sigo a Cristo, aleluya. Jesús, aleluya. Tú mi hermano escucha este mensaje, de seguro te estremecerás. Si tú estás coqueteándole al mundo, un pie aquí y con el otro allá, tú conoces muy bien su palabra, sabes bien que su ley es verdad. La venida de Cristo se acerca, las señales cumpliéndose están, ignorando todas sus promesas. Sabes bien que así se cumplirán, encomiendas que va a tu camino, y arrepiéntete hoy en verdad. Oh mi hermano tú que estás durmiendo, de seguro te vas a quedar. Pues mi Cristo en los cielos se acerca, y a su pueblo arrebatarán. Si jugando tú estás al cristiano, de seguro lo lamentarán.